Hola, hoy les enseñare un video tutorial, de como desbanearse la puta cuenta. Nos vamos a la pagina y lo primero que pondremos es el nombre del ratón. Después ponen su correo. En categoría ponen cuenta vaned. En comunidad lo dejan así, y después en tema ponen lo mismo que la categoría, cuenta vaned. En mensaje, ponemos el mensaje, que pendejos o no xdxd. Bueno el mensaje se los dejo en la descripción, lo copian y lo pegan. Bueno esto fue mi primer tutorial con location, espero que les haya gustado, Si no vayan y piquense el culo xd xd hasta luego Olvide decirles, suscribanse, y dale me gusta, gracias xd